¡Eso! Ahí está llegando nuevamente Antonia García Para Producciones Amigos Con clase ganadora A ritmos de bailas ¡Eso! Siempre saludando a la linda concurrencia Que viene a disfrutar de este maravilloso espectáculo Con la voz y la calidad de Antonia García Vamos ahí, como gozan, como bailan Los que siempre vienen a verla ¡Se emocionan! Cuando yo te conocí, yo y tu maño Tenía cara de tonto y cara de humilde Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero y mi cariño Cuando yo te conocí, yo y tu maño Tenía cara de tonto y cara de humilde Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero y mi cariño Ahora me doy cuenta que soy muy bonita Por este cuerpo que tengo, todo se admira Y para romperme ya será muy difícil Porque yo soy cara de tonto y costilla Ahora me doy cuenta que soy muy bonita Y para romperme ya será muy difícil Y para romperme ya será muy difícil Porque yo soy cara de tonto y costilla Cuando yo te conocí, yo y tu maño Tenía cara de tonto y cara de humilde Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero y mi cariño Cuando yo te conocí, yo y tu maño Tenía cara de tonto y cara de humilde Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero y mi cariño Ahora me doy cuenta que soy muy bonita Por este cuerpo que tengo, todo se admira Y para romperme ya será muy difícil Porque yo soy cara de tonto y costilla Ahora me doy cuenta que soy muy bonita Por este cuerpo que tengo, todo se admira Y para romperme ya será muy difícil Porque yo soy cara de tonto y costilla ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se goza, sí! ¡Esa vueltecita, Doña García! ¡Dale que sí! Mujer que trabaja y gana dinero No le hace falta un hombre en quien Mujer que trabaja y lucha en la vida Nunca buscará mudajas de amor Mujer que trabaja y gana dinero No le hace falta un hombre en quien Mujer que trabaja y gana dinero Nunca buscará mudajas de amor ¡Y con la voz de Doña García! ¡Esos corazones! ¡Cómo se alegran! ¡Sí o no! ¡Eso! ¡Dale! ¡Así! ¡Zapatadito! ¡Vengo blandito! Producciones, amigos Con clase ganadora Y Antonia García